RTV presenta Tengo una novia, tengo un ideal Sus callecitas estrechas, su típica ubicación Me inspiran y enorgullecen porque allí guardo mi corazón Tegucigalpa Gema escondida Entre pinares Nidos de amor Tierta pía Dulce regazo Solar risueño ¿Dónde nací? Nasca ¿Dónde nací? Nasca Nasca Tienes Tienes Tegucigalpa, quema escondida, entre pilares, nidos de amor. Tierra vía, dulce regazo, solar risueño donde nací. Tegucigalpa, quema escondida, entre pilares, nidos de amor.